...misión de Dios y se revistió externamente porque él era Dios, pero se revistió de una naturaleza como... ...bueno, mano, tomando forma de cierre, ¿sí? Y entonces hallaba esa posición de cierre. Por lo tanto, ¿se dan cuenta de la relación que tienen estos dos pasajes? ¿Sí o no? No, aunque parezca al principio que una cosa no tiene que ver con la otra, sin embargo, para abrir los oídos del Señor, necesitó que evidentemente Dios le preparara al Señor un cuerpo como el cual nacía, viviera entre los hombres, y viviera de esa forma, siendo siervo, a salvador de Dios. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí, verdad? Bien, ¿hay alguna duda? No. Bien, bueno, segunda, yo sé que es un poco complejo. Yo sé que es un poco complejo para estudiantes, para chicos como ustedes que están recién empezando, pero evidentemente la intención era que trabajaran pocos, que revisaran manuales, no vi mucha intención de revisar manuales, ¿eh? Tienen que comprar libros, chicos. Miren, hay una cosa. Me da fe en que haya poca gente. No sé si es que están cediendo por alguna dificultad, alguna tarea o lo que fuera, pero una cosa que vamos a insistir es esto. Ustedes no pueden terminar la carrera, esta carrera, solo con los apuntes. Los apuntes son apuntes. Los apuntes no pueden ser muy completos, muy extensos, pero no son libros. Ustedes tienen que comprar libros. Háganse la voluntad de comprar libros. Ahorren todo lo que puedan. Y aunque sean chiquitos, compren libros. Y esto es un buen comentario que se hace bien para revisar estos conceptos. Bueno, primer asunto. Segundo asunto. Mencionar tipos de la Iglesia en el Antiguo Testamento con referencia en el Antiguo Testamento. Algunos vados, ¿no? Estos agarramos para cualquier lado. Para cualquier lado. ¿Qué es un tipo? ¿Qué es un tipo? ¿Qué decimos? Algo parecido a la sombra de algo. Ah, muy bien. Algo parecido no me gustaba, pero cuando dijiste la sombra, sí. La sombra de algo es la realidad. ¿Se acuerdan de eso que les hablé de la sombra? La sombra es una sombra. Pero si no hubiera realidad, no hubiera sombra. Y si hay sombra, es porque hay una realidad. ¿Verdad? Hay un cuerpo. Si hay sombra, pues hay un cuerpo. Muy bien. ¿Dónde están generalmente las sombras en la Biblia? En el latino. ¿Y las realidades? El nuevo. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué es entonces la contracara de un tipo? El antitipo. El antitipo. Entonces, el tipo está en el antiguo. ¿En el antiguo? Miren, yo no quiero que lo recites como si fuera una cosa de chico, pero para que lo tengan en cuenta. El tipo está en el antiguo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y el antitipo? El antiguo. Que realmente es así. Yo les hablaba de tipos de la iglesia, o figuras de la iglesia, y les pedía dos cosas y dos personas. Les digo que cosas hay, podemos hacer una lista por lo menos, por lo menos, ¿eh? De cien. Y personas, no sé si no llegaría a cien también, si no llega a cien, por lo menos treinta o cuarenta, sin duda. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es un tipo de la iglesia del antiguo? A ver. Rebeca. ¿Eh? Eva. ¿Enofco? Eva. ¿Enofco? Rebeca. Muy bien, dale, dale, muy bien ¿Quién más? Ruth Ruth Sí, claro que sí ¿Por qué? ¿Quién tiene al lado Ruth? Amén Bueno, sí, claro A la suerte Pero fundamentalmente Para ser tipo de iglesia ¿A quién? A vos ¿Quién es el que era su re? Redentor Redentor Por lo tanto, claro que igual Muy bien La sulavita del cartán Un montón Un montón Un montón Y de cosas Bueno, algunos dijeron El Arca de Noé Otros dijeron Algo del tabernáculo Que también El tabernáculo Es un montón De tipos Referidos a la iglesia ¿Sí? Así que Era una pregunta más o menos sencilla Bueno, más o menos Fue otra que está haciendo Bastante bifácil En otro de Agua, Pan y Fuego Está bastante bien La interpretación de la parábola En realidad ¿Qué es lo que está bien? El problema El problema Fue con los métodos De estudio Y bien Esta no la entendieron Salvo dos En el caso Sorroso El resto No pescó nada Bueno, eso es lo que yo quiero ahora En 15 minutos Quiero tratar de Aclarar la situación Vamos a ver Muchachos Creo que Ya les dije yo Que la hermenéutica Necesita De un seminario En el pasado hicimos O hace dos años Hicimos un seminario Y creo que me decía Pero bueno Voy a decir esto Métodos de estudio ¿Qué queremos decir? Cuando uno aborda la Biblia Ya sea Un pasaje Un libro Un versículo Cuando aborda la Biblia Lee la Biblia Y la ley Digamos Como propósito De estudiarla Necesariamente Va a ir a parar A uno de los Métodos de estudio Biblio Naturalmente Alguno En alguno Va a recalar Pueden ser Una mezcla De uno Más de uno Pero evidentemente Va a estar dentro De ese esquema De métodos de estudio Bíblico Yo le cité Como métodos de estudio Bíblico Estos métodos Que son El sintético El temático Lo quiero poner así Por orden Porque así Después lo explico Por orden El comparativo Ustedes no tienen El apunte Lo que pasa es que El apunte Quiere que le diga Es medio denso Pero no lo leo No lo lees Estoy convencido Tienen que leer Los apuntes Los exámenes No se pueden hacer Sin leer los apuntes En serio Ustedes vienen a estudiar Tienen que dedicar El tipo de idioma Comparativo Teológico Teológico O doctrinal O binético Voy a agregar uno Que no está en el apunte Pero que lo voy a poner hoy Biográfico Devocional Devocional Y ex ejército Puede haber más No quiere decir Que sea Solamente ello Pero en todo caso Son los principales Ahora bien ¿Qué es un método sintético? ¿Cómo se estudia la Biblia En una forma sintética? Se los voy a decir No les voy a pedir A ustedes Porque si no se está bueno Me gustaría Yo digo Bueno, ahora voy a estudiar La Biblia Y entonces voy a decir Bueno, muy bien ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar El nuevo sacramento Entonces yo digo Bueno, quiero tener Una idea general De lo que está Voy a hacer Una panorámica De lo que está Entonces empiezo Por los evangelios De hecho Ramán Entonces ¿Qué voy a decir? Bueno Evangelio según Mateo ¿Qué enfoque tiene El evangelio según Mateo? ¿Para quién fue escrito? ¿Por quién fue escrito? ¿Y cuál es su idea central? Entonces yo digo Bueno, el evangelio según Mateo Fue escrito por Mateo Uno de los discípulos del Señor Y la idea central Es presentar a la persona de Cristo ¡Gracias!